La libertad de culto y conciencia están amparados en el artículo 19, en el número 6 de nuestra Carta Fundamental. Su ejercicio promueve la integridad moral de las personas y el respeto de sus convicciones. El artículo 19, número 6 de la Constitución Política de la República, se refiere a la libertad de conciencia, a la libertad de culto y a la manifestación de cualquier religión. De manera que hay que diferenciar dos aspectos. Uno es la libertad de conciencia, o sea, la que una persona cree, piensa. Que obviamente está en su fuero interno, que eso no puede ser regulado desde el punto de vista jurídico. Y en segundo lugar, la manifestación de todas las creencias y de todos los cultos. Eso sí es el derecho, lo puede obviamente regular. Eso significa que obviamente nadie puede ser perseguido por sus convicciones religiosas. No podría yo exigirle una determinada religión a una persona para optar a un determinado cargo, o que la religión se estableciera como un determinado elemento diferenciador. Y en tercer lugar, establece también esta disposición. Que los templos y las dependencias destinadas al culto están exentos del pago de contribuciones. Por último, la manifestación de todas las creencias y la libertad de culto. De acuerdo a la ley de culto se manifiesta en que yo puedo solicitar acceso a distintas instancias, pedir asesoría religiosa, reunirme pacíficamente o celebrar el culto en un determinado templo. Todo aquello teniendo como base que desde la constitución de 1925 en Chile la iglesia está separada del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!